Toma cama, todo empieza Presa de un final, un final elemental Cada pieza en mi cabeza, cuenta con un plan Esperarán, esperarán Despertando, despertando Yo fui, yo soy hoy Despertando, despertarán Cada pieza en mi cabeza, cuenta con un plan Con un plan resolverán Siempre juego de destreza, vaya grata sorpresa Una tras otra me dirán Despertando, despertando Yo fui, yo soy hoy Despertando, despertarán A mí, Navidad Navidad Oh, 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 oh Despertando en mí, lentamente en mí, permanente en mí Despertando en mí, lentamente en mí Despertando en mí, lentamente en mí, permanente en mí Despertando, despertando en mí ¡Cavidad! ¡Cavidad! Despertando en mí Despertando en mí, lentamente en mí